Gracias por habernos traído esta comida Muchas gracias por lo que me pidieron dar Tu salud, también tus hijos Eso sí, algo para dar gracias Darles gracias a Dios por mis hijos y gracias a ustedes Y gracias a ustedes por la oportunidad de servirles Algo para dar gracias si tienes mucho, dile Pues a ustedes por venir a darles a comer a los niños y a nosotros Y a los demás Así es Pues gracias por haber venido, que cada año se acuerden de nosotros Gracias por la salud y la salud de mis hijos y de todos los que vivimos aquí Y mira, todos ya se fueron Qué lástima que se fueron porque se van a perder Teníamos una sorpresa En Navidad Pero pues tenemos los boletos aquí ¿Ves? Eso es lo que va a pasar Ok Esto es lo que vamos a hacer Ah, mira, me falté uno acá Espérame, espérame, espérame Yo no te vi ¿Para qué quieres de dar gracias? Algo, algo Con mi panicito Eso es mi hombre No, pues gracias por la Por el detalle que vinieron a dar Que Diosito los bendiga Y que se los triplica Así es Que Dios triplica así para que podamos seguir bendiciendo ¿Algo de dar? Gracias Sí, ¿y qué? Déjame ir allá Tú puedes quedarse allá Tú puedes ir aquí Aquí en el domingo ¿Qué quieres dar gracias? Por salud ¿Y por salud? Mira, eso se ve rico No, no, no